Primero lo vamos a festejar en nuestro camping con un picnic y después le digo que todos los grandes hipermercados, las cadenas de supermercados de origen asiático y el centro comercial de Paraná han adherido en un acto que se realizó en el Ministerio de Trabajo de la provincia al cierre, o sea que van a cerrar sus puertas. Todos los supermercaditos de origen local, llámese El Mundo, Fontana, El Kunumí, la gente del centro comercial que está representada por Comercios de la Petonal, Walmart, Carrefour, Cotto, todos. Así que bueno, la opción para nosotros es que si bien está permitido abrir las puertas directamente por el dueño del negocio, nosotros hemos acordado que no se abran las puertas. ¿En el caso de que se decida hacer trabajar a los empleados? Si se decidiera eso, cosa que estarían incumpliendo lo acordado en el Ministerio de Trabajo, hay que pagarle hora extra al 100%. ¿Qué expectativas hay teniendo en cuenta que se estima que va a haber poco movimiento para el jueves? Muy poco, ya el año pasado hubo casi cero, la Petonal fue un domingo a la siesta, digamos, de enero, y nosotros entendemos que va a ser así, un feriado. El empleado de comercio solo no puede ser convocado el 26 de septiembre, el 1 de enero, el 25 de diciembre y el 1 de mayo, solo 4 días, todos los otros días ponen su fuerza de trabajo a disposición. Así que el sindicato está en hacerlo respetar. ¿Y para los clientes? Los clientes creo que se pueden perfectamente ubicar entre el miércoles y el viernes, hacer las compras que tendrían que hacer. Gracias por ver el video.